Nosotros para hoy es un día bastante especial y bueno, nosotros estamos con la presentación de los cursos. Los cursos que tenemos, tenemos de panadería, repostería, cocina vegetariana y los mismos alumnos hicieron la elaboración de estos productos ahora. Tenemos qué clase de productos, qué es lo que estamos viendo ahora, qué es lo que estamos observando. Acá esto es panadería, es partenería artesanal. Y tenemos distintos productos, tenemos chipá, distintos tipos de harina, tenemos unos chip, harina de salvado, grisines. Tenemos unas pequeñas brusquetas, todo con pan elaborado por los alumnos. Y acá en este sector, bueno, tenemos toda la parte de postres saludables, con harina sana, harina de mandioca, harina de arroz. Y al frente que tenemos, tenemos la presentación de cocina vegetariana. Todo pizza de distintos sabores, con harina morada, harina cebada. En esto que decíamos del crecimiento del turismo en este mes de julio se ha notado mucho. ¿Cómo está la situación de ustedes, los gastronómicos? Y mira, la situación de nosotros, bueno, como nuestro secretario general siempre habla, tenemos buena recepción de gente. Pero también tenemos mucha gente en trabajo en negro. Así que sería momento de que también la autoridad del Ministerio de Trabajo nos den una mano con eso. Hay muchos compañeros que están trabajando en jornadas mentirosas, ¿viste? Pero la verdad, mucha demanda turística y en la parte del norte, completo siempre. Así que la verdad, la verdad, agradecido. Siempre son temporadas que nos tocan muy buenas a nosotros y estamos a la altura de recibir a la gente que nos visita. Se habla de que a Jujuy les falta extender sus horarios de la cocina. ¿Cómo está esa situación? ¿Se les paga? Sí, mira, la verdad que nosotros necesitaríamos que sea un poco más largo el horario que tenemos. Porque no hay vida nocturna en la parte de Jujuy, ¿me entiendes? Los comercios cierran temprano. Y bueno, muchas veces eso lo maneja cada empleador. Pero a nosotros no hace falta noche. No hace falta tener algo más de distracción para los turistas. Porque a las dos de la mañana, uno acá se corta todo. Y bueno, muchas veces eso lo maneja cada uno.